Hoy me quisiera decir despedida Me parte el alma, pero que puedo hacer Me arrastra el orgullo, hoy me marcho de ti Y no lo vas a creer Quisiera provocarte penas Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Hoy voy a quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve y ahora quieres borrar Y aquí se termina Aquí se termina este amor mi vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en voz De tu felicidad Arriba, Michoacán Eso es todo Hoy no quisiera provocarte penas Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve y ahora quieres borrar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor mi vocero Me voy de tu amor mi vocero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Me voy de tu vida Te doy la libertad de que vueles en voz De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina este amor mi vocero Y aquí se termina este amor mi vocero Él es el amor de tu felicidad.